Bueno, en el día de hoy pues vamos a hablar de esclerosis múltiple. Mi nombre es Jair Miranda, soy neurólogo especialista en esclerosis múltiple y neuromunología. Y la idea es que la esclerosis múltiple realmente es una enfermedad inflamatoria. El sistema nervioso central de hecho se considera en el mundo la enfermedad inflamatoria crónica más frecuente del sistema nervioso central. Es una enfermedad desmielinizante, autoinmune, que puede afectar en general cualquier parte del sistema nervioso central. Sea cerebro, encéfalos, nervios craneales, médula espinal, etc. Normalmente suele afectar mucho más a mujeres que a hombres en una relación y una proporción 3 a 1. En general en el mundo, pues en la epidemiología se sabe que existen aproximadamente 2 millones de personas con esta enfermedad. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que pueden haber entre 400.000 y 500.000 personas con esclerosis múltiple. En Colombia en particular, se calcula que la cantidad de pacientes con este diagnóstico o con esta enfermedad puede estar entre 2.000 y 3.500 personas. No tenemos un registro grande de pacientes para conocer el número exacto, pero de acuerdo a la prevalencia que hay en nuestro país, este es el número aproximado. Se sabe que esta enfermedad es la causa más frecuente de discapacidad en adultos jóvenes después de traumatismos, por ejemplo. Esto a nivel mundial y a nivel general. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que suele aparecer entre los 20 y 50 años más o menos, con lo cual es en la edad más joven, donde está en la edad laboral productiva, y suele producir discapacidad si no se lleva un adecuado control. Clásicamente, la esclerosis múltiple se ha clasificado en varios tipos o subtipos. En el año 93, 94, se publicó la primera clasificación, se clasificaba en cuatro formas. Ya nuevamente en el año 2014 se revisaron esos tipos y actualmente tenemos, en modo general, la forma recurrente remitente, que como vemos en la gráfica que está debajo, pues son pacientes que tienen recaídas, que básicamente vienen siendo síntomas de déficit neurológicos que duran más de 24 horas, que se suelen recuperar a veces parcialmente, a veces totalmente, pero que con los años van repitiendo más y más recaída, como vemos aquí, y poco a poco se va acumulando discapacidad. Como podemos ver, aquí cada vez la curva se va alzando más en los niveles de discapacidad. Esta es la clásica forma recurrente remitente y representa casi el 85% de todas las formas de clasificación múltiple. Luego tenemos otra forma que es la secundaria progresiva. Pues la secundaria progresiva es aquella enfermedad que comienza con una recurrente remitente, como vemos aquí en la gráfica, muy similar a esta, pero que después de unos años de estar teniendo tantas recaídas, de tanta actividad inflamatoria, el paciente al parecer ya no tiene más recaídas, no tiene episodios agudos de pérdida de fuerza de un miembro o de pérdida de la visión de un ojo, sino que empiezan con progresión de la enfermedad. Entonces, empiezan progresivamente a perder la fuerza para caminar, empiezan a tener progresivamente daño cognitivo sin tener tanta recaída. Y hay otros pacientes que desde el principio tienen progresión, como vemos aquí en la curva, acumulándose discapacidad cada vez más, poco a poco, poco a poco, de forma silente. Y a veces ya, después de tanto, de cierto punto, ya no tan silente, y el paciente ya nota que no puede caminar o no puede orinar adecuadamente o la parte cognitiva cada vez va empeorando y nunca refiere que haya tenido recaídas, como esta de acá. Entonces, digamos que son las tres grandes formas. Hay un apartado que es lo de los síndromes clínicos agrados, que es esto. Básicamente, esto lo podemos más que todo clasificar. No es una esclerosis múltiple clínicamente definida. Digamos que es el primer episodio neurológico, por ejemplo aquí, es el primer episodio de un síndrome desmilinizante, de un síndrome desmilinizante. Es la presencia de un primer episodio neurológico, que tiene que ser un síndrome desmilinizante típico, y que por definición debe durar más de 24 horas. Cuando estos pacientes le hacen resonancia cerebrales, encuentran lesiones que son subjetivas o son compatibles con la esclerosis múltiple, pero no llegan a cumplir criterios de esclerosis múltiple, como están establecidos en el año 2017, que luego los veremos brevemente. Entonces, es el típico paciente que tiene un síndrome neurológico típico desmilinizante, que dura más de 24 horas, y las resonancias cerebrales son lesiones subjetivas de esta enfermedad sin llegar a cumplir los criterios establecidos. Esto se le conoce como síndrome clínico de estado. En general, esto es una gráfica, tomada de un artículo, de una revisión, que está la referencia. Entonces, básicamente lo que nos muestra es cómo los pacientes, las barras azules, son las actividades inflamatorias, digamos, o las recaídas. Aquí vemos cómo los pacientes desde antes del primer síntoma, este, digamos, que es el primer episodio, cuando tuvo un síndrome clínico a ese lado, digamos, ya arrastraba algo de actividad inflamatoria previamente. Pero lo que pasa es que no había dado nunca ningún síntoma. Esta línea punteada viene siendo como los síntomas. Cuando aparece el primer síntoma, pues, se podría conocer como un síndrome clínico aislado, así que cumple los criterios de una exclusión múltiple clínicamente definida. Y posteriormente el paciente suele, pues, recuperarse o puede recuperarse casi de todo. Y luego las recaídas siguen apareciendo. Cada barra azul de esto lo acabamos viendo, ¿cierto? Pero lo que quiero demostrar aquí es que incluso hay cosas que están por debajo de esta línea de los síntomas. Hay actividad inflamatoria silente que está cada vez, cada vez y cada vez afectando mucho más al cerebro. Entonces, por ejemplo, vemos que esta línea roja, que es el volumen cerebral, se sabe que desde el principio de la enfermedad, el volumen cerebral va disminuyendo poco a poco. Independientemente si hay muchas recaídas o pocas, se sabe que la curva de la declinación del volumen cerebral poco a poco se va perdiendo. Y asimismo, hay pérdida accional, que es esta línea roja. Cada vez la pérdida accional es mayor y mayor y mayor y mayor, hasta llegar a cierto punto en que, independientemente de las recaídas, el paciente progresa. Entonces, progresa la enfermedad, es una enfermedad que se vuelve, quizás muchas veces sin recaídas, estamos ante una fase ya secundaria progresiva, ¿cierto? Si no tenemos ninguna de las recaídas y desde el principio hay progresión de la enfermedad, que es lo que les había explicado previamente, que se conoce como primaria progresión. En la recaída de remisión, o el síndrome clínico aislado, sería como ya mencioné en el primer episodio, pues por definición es un episodio normalmente reversible, ya sea parcial o completamente, de un déficit neurológico, típico de minimizante, que dura mínimo 24 horas, de alguna vez, hasta 4 horas de semana. ¿Cuáles son los síndromes o los síntomas típicos de minimizante? Suele ser pérdida de la misión, es uno de los síntomas más típicos, esto se debe a una lesión del nervio óptico, normalmente es de dulzolado o de lateral, y eso es lo que se conoce como una neuritis óptica. También puede haber pérdida de fuerza en las extremidades o la sensibilidad de un lado del cuerpo, o de una pierna o de un brazo, visión doble, o inestabilidad para caminar de forma, digamos, aguda, en cuestión de varias horas, ¿cierto? Digamos que estos son los síntomas que más se asocian a desminización. Los síntomas, en cambio, de la enfermedad progresiva, como les decía, pues suelen ser más dificultad para caminar, es decir, progresivamente el paciente nota que ya no camina tan rápido como antes, o no es tan hábil. Hay más desequilibrio, inestabilidad, que suele llevar a caídas. Pueden aparecer síntomas de la vejiga o el recto, al no tener buen control de los esfínteres, y esto no se presenta muchas veces, es duro para otros, es progresivo. Y pueden aparecer ya cosas mucho más avanzadas, por ejemplo, dificultad para articular palabras o para tracar. Y desde el principio, se sabe, muchas veces en esta enfermedad, suelen aparecer fallos cognitivos, que en muchas ocasiones comienzan con fallos puntuales de la atención, pero eventualmente se puede llegar a convertir en un síndrome cognitivo importante. Como les mencionaba previamente, pues hasta un 15, 10% de los pacientes no tienen recaída desde el principio, sino que comienza la progresión. Eso es lo que se conoce como primaria progresiva, o PP. Y otros pacientes, pues comenzaron con una remitente recurrente, y 10 a 20 años después, dejan de hacer recaídas y siguen un curso progresivo de la enfermedad. Esta es la secundaria progresiva. En cuanto a los factores de riesgo, pues miren, en general se han descrito tanto factores genéticos como ambientales, factores de riesgo. Aquí que hemos señalado, comenzando con los ambientales. Aquí todavía están las infecciones por virus, sobre todo el IMSS-TEM-BAR, la latitud, que ahora veremos un mapa, bajo nivel de vitamina D, el fumar está claramente relacionado, la obesidad, sobre todo la obesidad en la adolescencia. Tienen más riesgo los pacientes a tener el IMSS-TEM-BAR en el futuro. Y las dos veras que ya habíamos visto, en general tienen más riesgo que los hombres a tener el IMSS-TEM-BAR. Pues como pueden ver aquí, es una enfermedad que incluye varios factores. Es decir, el tabaco, los virus, el IMSS-TEM-BAR sobre todo, es un virus, es un herpesvirus, que se coge muchas veces desde la infancia. De hecho, en la población, el 90% de las personas puede tener el IMSS-TEM-BAR, ¿cierto? Se sabe que cuando se hace la adolescencia, la famosa módulo de nucleosis, eso pasa que tienen más riesgo de desarrollar el IMSS-TEM-BAR. Pero, como les decía, hay más factores. No hay un solo factor que determina tener un IMSS-TEM-BAR. La geografía, la latitud. Como vemos en este mapa, los países que están más al norte, con colores un poco más pálidos, que son de acá arriba, que suelen tener muchas más pacientes con discusión múltiple. Canadá, Irlanda, Escocia, los países que están llevados, e incluso Australia o Barcelona. Los países del centro, los que están en el Ecuador, Colombia, en África, en el sur de la India, es menos probable, o menos pacientes con discusión. Esto se debe a varios factores. Hay factores genéticos aquí involucrados, y también exposición solar, los niveles de vitamina D. Y otro factor muy importante, que cada vez se habla más, es la microbiota intestinal. ¿Qué es eso? Básicamente las bacterias que normalmente tenemos en el intestino. Todos tenemos bacterias. Y este ambiente o este microbiota intestinal definirá muchísimo cómo va a ser nuestra respuesta inmune. Esta respuesta inmune, puede ser por inflamatoria, o puede ser un poco más, una respuesta inflamatoria un poco más regulada. Y depende mucho de la microbiota intestinal. Es importante, ¿por qué? Porque en la microbiota intestinal se suele modificar, o se puede modificar con la alimentación. Con lo que comemos, podemos inducir que haya más un tipo de bacterias. Y están los riesgos genéticos, o los genes asociados. Aquí, básicamente, como dije al principio, es una enfermedad autoinmune. Con lo cual, muchos de los genes que están relacionados, son asociados a un complejo que se llama HLA. Esto, básicamente, que es una estructura que tiene las células inmunes para reconocer, digamos, que el patógenos y las mismas cosas externas. El principal que es asociado es este tipo, HLA, DRV, S01. Aunque también se han asociado muchos otros genes, no asociados a HLA, que también parece ser que predispone el enfermedad. Como les decía previamente, es una enfermedad multifactorial. Multifactorial me refiero a factores ambientales y factores genéticos. Entonces, para uno desarrollar esta enfermedad, ¿qué tiene que tener? Una susceptibilidad genética. Tener una alteración en algún alelo del HLA, sobre todo este que es asociado al 1501, o cualquiera de los otros no asociados a HLA, en conjunto con factores ambientales. Por ejemplo, vino de esterbar, baja vitamina D, escasa de procesión solar, fumar, obesidad, y la microbiota intestinal. Por eso, cuando tenemos aquí, depende de qué comamos. Es decir, la microbiota intestinal no es lo mismo si comemos más pescados, o que si comemos comidas como progresas, o grasas trans, o bebidas procesadas. Es muy diferente el tipo de bacteria que va a tener el ánimo intestinal y la respuesta humana. Cuando estas cosas se combinan, es decir, tenemos una alteración genética, y factores ambientales que no son los mejores, pues termina ocurriendo, apareciendo la enfermedad. En general, como les decía, el daño en las neuronas en la distribución múltiple ocurre por una interacción que es bastante compleja entre las células del sistema inmune y las neuronas. En las células del sistema inmune tenemos los linfocitos. Se han asociado muchos de ellos, sobre todo en la mayoría de los artículos, con linfocitos T, clásicamente, sean CD4, CD8, que tienen funciones reguladoras o funciones efectoras. Las células B o el linfocito B, pues tienen diversas funciones. Regular el sistema inmune, presentar antígenos, producir anticuerpos, entre cada vez se han hablado mucho más del papel de las células B. También están los macrófagos, ¿cierto? Y la microglía, que son células que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, y también se encargan de cierta forma de la defensa a este nivel, como la vigilancia. Esto es un esquema que voy a intentar resumir cómo ocurre la enfermedad, o cómo se ha descrito que ocurre la enfermedad. Básicamente, pues, vinimos a esta primera parte, las células están a nivel de la sangre, células B, monocitos, células TCD4, TCD8. Estas células, por diversos factores, pueden pasar la barrera hematoencefálica, que es esta barrera que normalmente divide la parte de la sangre, lo que es la sangre, con lo que está dentro del cerebro. Logran traspasar esa barrera, y aquí empiezan a interactuar con otras células, como los macrófagos, entre ellos se activan y se reactivan. Los monocitos también se reactivan cuando se presentan antígenos. Las células B pasan a esta parte y empiezan a producir más anticuerpo, como células plasmáticas. Empiezan a producir citoquinas, que son como sustancias inflamatorias. Todas estas cosas producen un ambiente inflamatorio dentro del sistema nervioso central, que entonces aquí empiezan a dañar los estrocitos, que son los que hacen la barrera hematoencefálica. Eso permite que se rompa más fácil y pasen más células todavía. Aquí a este nivel, las células T y las otras células empiezan a producir sustancias que son tóxicas para las neuronas del cerebro. Citoquinas, interferón gamma, interleuquina 17, etc. Y luego, toda esa cantidad de sustancias lo que al final cabo termina llevando es a daño directamente. A la mielina, que digamos que en este esquema es lo que recubre a la neurona, o al axón de la neurona. Al dañar la mielina, por eso se llama una enfermedad desmielinizante, pues el axón queda expuesto y al quedar expuesto la neurona daña el axón y la neurona muere. Y así poco a poco se repite estos cientos de miles de neuronas y al fin y al cabo empieza a ver todos los problemas que hemos visto. También se sabe que estas células inflamatorias parece que entran y salen constantemente, se reactivan, se vuelven autoreactivos y también se acumulan dentro del sistema lóptico central. Estas estructuras que se llaman, pues son subviales de la meningia y desde allí empiezan también con su actividad inflamatoria. Todo esto hace que la enfermedad tenga múltiples recaídas y poco a poco a la vez progresión de la enfermedad. Esta enfermedad, pues típicamente lo que yo les mencionaba previamente, va por recaídas en la recurrente remitente que ya lo hemos dicho. Los síndromes clásicos son la negritis óptica que suele ser unilateral, visión doble, por ejemplo, o alteración de los movimientos de los ojos, diplopia o estermoplejia, esto básicamente por lesiones a nivel del detalle cerebral donde están los núcleos que controlan los nervios craneales o pueden dar mielitis cuando afectan la médula espinal dando síntomas de pérdida de fuerza o sensación de que se ve en un lado del cuerpo, etc. ¿Cierto? Los síntomas progresivos, pues, marcha atáxica que significa sin equilibrio, rigidez o espasticidad en las piernas, sobre todo, síntomas en la vejiga, pues, tienen que ir con urgencia al baño, no alcanzan ir al baño, que lo que se llama urgencia urinaria, o fuerza para terminar de orinar, que es un desigual como tenés como vesical, entre otros síntomas vesicales. La fatiga, que es un síntoma que se presenta en la enfermedad casi siempre, es un síntoma que no se habla mucho, es muy, muy frecuente y bastante molesto, los pacientes constantemente se encuentran cansados. ¿Por qué se produce esto? Pues, básicamente, por la información constante, parece que también se asocia a daño a nivel de aneurones en algunos canales de potasio, de sodio, que hace que el paciente se encuentre más fatigado, le cueste más. Y el daño cognitivo, que también es progresivo y los pacientes empiezan a tener mucha dificultad para hacer las tareas que comúnmente hacían antes. Cuando le hable de los criterios, pues, básicamente han sacado múltiples criterios, los últimos, los actualizados son los del año 2017. Digamos que lo que nos intentan organizar los criterios de esclerosis múltiple es buscar una forma de estar seguro que es la enfermedad o lo más probable y que no sea otra cosa. Y además, que el paciente cumpla, digamos que con unas características mínimas para saber que es cierto que estamos ante una esclerosis múltiple. Entonces, se pueden presentar varias situaciones. Por ejemplo, que los pacientes solamente tengan una recaída en su vida, que no han tenido más, y la resonancia son lesiones de esclerosis múltiple, pero no cumplen criterios y se conocen como un síndrome clínico de Estado. Pero nosotros lo que siempre tenemos que buscar aquí es si el paciente tiene múltiples lesiones en diferentes partes del sistema nervioso central, que eso se conoce como diseminación en espacio, y que estas lesiones se hayan presentado en diferentes tiempos. Eso es lo que se llama diseminación en tiempo. Para eso, pues tenemos, por ejemplo, acá varios escenarios. Si el paciente ha tenido dos ataques, pues si podemos evidenciar los dos, ya es muy fácil saber y en la resonancia además se ve, es fácil saber que el paciente pues ha tenido múltiples espacios comprometidos y en diferentes momentos podemos tener el diagnóstico. O que el paciente solamente cuente que haya tenido un solo episodio, pero en la resonancia encontramos que hay múltiples lesiones y una de ellas está más activa que otra. Eso se sabe porque capta contraste, por ejemplo. o por ejemplo que tenga bandas oligoclonales en el líquido de floraquídeo. Para eso hacemos la punción lumbar en muchas ocasiones. Eso muestra diseminación en tiempo. ¿Por qué? Porque hay una inflamación activa. Todas estas cosas lo que nos hacen llevar es al diagnóstico de diseminación en espacio y en tiempo para llegar a esclerosis múltiple. Sin olvidar que los síntomas tienen que ser típicos de esclerosis múltiple y las lesiones en la resonancia magnética también tienen que ser típicas de esclerosis múltiple. No todas las hiperintensidades en la resonancia son esclerosis múltiple. Esto lo traje a colación para ver un poco cuáles son los criterios en la resonancia para hablar de diseminación en espacio. No todas las áreas del cerebro por igual. De hecho, lo que más se han categorizado y la que se encuentran como lesión en diseminación en espacio es la área periventricular que ya me gustaría cuáles son. juxta cortical infratentorial o la médula espinal. Estas son las áreas principales que hay que buscar y que las lesiones sean más de 3 milímetros o ganadas que cumplan características de una esclerosis múltiple. Curiosamente, aunque el nervio óptico es uno de los síntomas más frecuentes en la anulitis óptica la afectación del nervio óptico el nervio óptico no está incluido como diseminación en espacio. Todavía. Aunque ya han sacado algunos estudios en los que sabemos que si el nervio óptico sintomático se incluye como diseminación en espacio incluso puede mejorar el criterio más fácil puede ser detectada la enfermedad. Sin embargo, los criterios son muy cambiantes en el año 2005 cambiaron, en el 2010 también, en el 2016 también. Entonces, es probable que esto sea dinámico y un futuro sea incluido pero de momento tenemos estas áreas acá especificadas. Las pruebas complementarias como hemos visto la resonancia magnética es fundamental es muy importante el análisis del líquido cefado requidio también porque ahí vamos a ver si hay bandas óleos y otras pruebas como la tomografía de coherencia óptica y potenciales equivocados. Esta es una resonancia típica de distribución múltiple. Entonces, como vemos son lesiones periventriculares porque están perpendiculares al ventrículo suelen ser ovaladas más de 3 milímetros luego también tenemos lesiones por ejemplo en esta yuxta cortical están metidas casi que como dedos dentro de la sustancia blanca ya casi llegando a la corteza pero se llaman yuxta cortical estas son las infratentoriales que están debajo del tentorio lo que es puente mesencéfalo cerebelo etc. Y este es cuando se le pone contraste cuando hay una lesión una de estas que está activa pues al ponerle contraste se demarca muy bien como un anillo incompleto que esta es la típica lesión de clusión múltiple. Esta es la misma resonancia vista ya no de cortes axiales sino sagitales de lado y aquí vemos las típicas lesiones que son perpendiculares al ventrículo y esto se conoce como dedos de dausa clásicamente. Y estas son unas típicas lesiones en la resonancia que en el corte sagital o de lado pues suelen ser parqueadas no suelen afectar más de tres segmentos la verdad el 90% de ellas se encuentran en la parte cervical y en el corte ya axial pues vemos que son lesiones un poco más excéntricas no están justo aquí en el centro de la lesión de la lesión central. En el líquido sofro requirio ¿por qué es importante y por qué muchas veces se pide? Pues básicamente nos va a servir para descartar otras cosas por ejemplo infecciones encontramos típicamente niveles de glucosa normales las proteínas pueden estar un poquito altas pero muy raro por encima de 100 en las células los leucocitos pues suelen estar por debajo de 10 y sobre todo vamos a ver actividad inflamatoria dentro del sistema de la lesión central entonces por ejemplo está el índice IgG que es para ver la cantidad de inmunolublina G el líquido comparado con el sangre si es más de 0.7 se considera que es un índice alto y también la presencia de bandas oleoclonales las bandas oleoclonales son detectar anticuerpos a nivel del sistema de biocentral entonces cuando uno hace esta prueba siempre lo compara el líquido con el suelo ¿cierto? y al hacer esta prueba idealmente por isoelectroenfoque que es la mejor técnica podemos ver este patrón que es el normal en sangre y en líquidos o requidio casi no hay anticuerpos este patrón que es el patrón que se conoce como tipo 4 hay tanta cantidad en sangre como en líquido esto suele sugerir que hay un efecto algún evento sistémico que está en sangre y afectando el sistema nervioso central y este patrón típico de la esclerosis múltiple este es el patrón tipo 2 donde hay muchos anticuerpos a nivel de líquidos o requidio casi nada en sangre el patrón tipo 3 este de aquí también se asocia al clorosil múltiple pero menos frecuente digamos que es el más típico pero cualquiera de los dos podemos encontrarlo la tomografía de coherencia óptica que es básicamente es una forma de ver el nervio óptico la retina y el nervio óptico ¿cierto? esto que ¿cómo funciona? pues básicamente es como una especie de sonar pero no sea sonido sino luz por eso se llama una tomografía óptica lo que hace es que envía un rayo de luz puede detectar cuando regresa al aparato detectar las capas de la retina muy bien como lo vemos aquí sabemos que las capas tienen la retina tiene 10 capas y esto aquí se detecta desde la primera hasta la última podemos ver el grosor de cada una de ellas pedirse etc ¿cierto? y en este informe cuando lo entregan normalmente pues podemos ver el ojo derecho y el ojo izquierdo ¿cierto? todas las lesiones todas las áreas de la retina deberían estar en verde o en blanco aquí por ejemplo en este ejemplo vemos que la parte superior la parte temporal la que está más lateral esta está en rojo quiere decir que está afectada y en esta también vemos cómo está afectada sobre todo también superior temporal y un poco la parte inferior esto es pues lo que se conoce como una afectación del nervio óptico esto lo podemos saber y en pacientes con la quirófus múltiple pues se suelen hacer que hayan tenido por ejemplo una neuritis óptica se pueden hacer tres meses después del evento para ver cuánto se afectó el nervio óptico ¿cierto? incluso también se puede hacer en pacientes que no hayan tenido nunca la neuritis óptica porque en algunas ocasiones así se ve cómo hay progresión del adelgazamiento de la retina y del nervio óptico sobre todo las capas de la RNFL que es una de las de mayor interés en el que lo son con todo esto luego lo que hacemos es clasificar a nuestros pacientes entonces luego de haber diagnosticado ya sabemos que estamos hasta ante esta enfermedad pues la clasificamos para saber qué nivel de discapacidad tenemos entonces el paciente se ha inventado una escala desde el año 70 74 en el cual podemos medir de 0 a 10 qué tan afectado está el paciente entonces 0 es completamente normal 9 confinado en cama y 10 pues muerto entre medias hay una escala de grises que entonces quiere decir uno que tiene algunos hallazgos del examen físico pero no tiene ninguna discapacidad así sucesivamente 2 mínima discapacidad moderada relativamente severa ya 6 cuando utiliza un bastón 7 cuando está en silla de ruedas 8 cuando está la mayor parte del tiempo en cama o en silla pues aquí lo importante que es que nuestros pacientes no progresen esto es cuando hablamos de progresión de la enfermedad que no progresen a tener bastones sillas de ruedas o que no puedan caminar ¿cómo hacemos eso? pues tratando cuanto antes evitando que hayan secuelas evitando que hayan recaídas evitando que haya progresión ¿cuál es el punto de inflexión? pues lo ideal es no dejarte que nuestros pacientes alcancen una SS de 3 o de 4 ¿por qué? porque se sabe que si se alcanzan estos niveles de discapacidad es mucho más fácil o rápido llegar a bastones o sillas de ruedas en cambio si se está por debajo de esto el riesgo de llegar a usar bastones o sillas de ruedas es mucho más lejano y es menos probable entonces por eso es la importancia de tener siempre bien claro que no podemos permitir que nuestros pacientes progresen claro en la medida de lo posible para esto entonces lo que mencionaba tenemos tratamiento esta enfermedad clásicamente se ha dividido en dos tipos de tratamiento un tratamiento para tratar las recaídas como hemos mencionado que son estos episodios puntuales que un paciente puede tener y un tratamiento inmunomodulador que básicamente es los que evitan que hayan recaídas entonces si hay un paciente y llega una urgencia o tiene una recaída pues lo que hace es el tratamiento de urgencia como que ya vamos a ver pero lo ideal es que los pacientes no tengan y para eso vamos a utilizar los inmunomoduladores es una enfermedad que antes del año 2000 había muy pocos tratamientos si acaso tres o cuatro y la enfermedad no tenía mucho control realmente en los últimos cinco años sobre todo en los últimos diez años la enfermedad el tratamiento de esta enfermedad ha cambiado mucho y cada vez tenemos mucho más tratamientos para conseguir las metas de evitar que la enfermedad progrese o el paciente se discapacite siempre que tengamos un paciente con una enfermedad de una estriorosión múltiple tenemos que ver qué paciente es como ya veremos luego esta es una enfermedad muy heterogénea no todos los pacientes de estriorosión múltiple son iguales ni todos tienen una evolución igual con lo cual cada quien tiene una aproximación diferente entonces uno de los pasos para esta aproximación es determinar qué factores de pronóstico tiene si son factores de buen pronóstico o si son factores de mal pronóstico normalmente están combinados pero es muy importante saber cuánto peso tienen los factores de mal pronóstico o de mal pronóstico para esto ¿qué sabemos? pues hay muchos estudios que han hablado de que si un paciente tiene estos factores de mal pronóstico pues hay que estar mucho más atento hay que estar mucho más al pendiente tratamientos digamos un poco más agresivo entre comillas para evitar que se discapaciten o que tengan mucha recaída ¿cuáles son? por ejemplo pacientes que desarrollan la enfermedad mayor de 40 años pacientes hombres los pacientes de raza negra está muy claro los pacientes de raza latina en general es muy variable por dos motivos uno porque los latinos todos no somos iguales los latinos de Puerto Rico no son los mismos de Bolivia y tampoco estos son los mismos los de Argentina entonces y en Colombia en sí no son los mismos del pacífico a los de la región andina con lo cual la raza influye muchísimo entonces decir latino en general es bastante amplio y por eso es que hay muchos digamos debates entre si es un factor de buen pronóstico o de buen pronóstico si se sabe por ejemplo que muchas veces debutan con lesiones a nivel de la médula pero en muchas ocasiones esas lesiones no son tan discapacitantes entonces yo creo que nos hace mucha más falta estudios latinoamericanos y en Colombia para determinar exactamente qué tanto riesgo tenemos los pacientes latinos y específicamente en nuestra Colombia los pacientes que inician con múltiples síntomas son multifocal por ejemplo nervio óptico la parte derecha del cuerpo o tener oftalmoparesia que es visión doble y además otras lesiones son multifocal es un factor de mal pronóstico sin debutar con síntomas motores o por ejemplo del cerebelo o de la médula del principio que no se recuperen casi los pacientes después de una recaída tener una DSS mayor de 3 también lo que le he mencionado tener múltiples recaídas en un mismo año o en un corto periodo de tiempo eso también es un factor de mal pronóstico tener muchas lesiones en la resonancia y también tener lesiones en la parte posterior del cerebro o sea a nivel infantil y factores de buen pronóstico pues un poco lo contrario menores de 40 años mujeres de raza blanca o caucásica sobre todo inicio monofocal o sea una sola parte afectada se sabe que los síntomas sensitivos o del nervio óptico pues digamos que son relativamente mejor pronóstico que un paciente se recupere completamente después de tener una recaída que las recaídas sean infrecuentes es decir que haya un tiempo largo entre una recaída y la otra que hay pacientes con una DSS menor de 3 que en principio digamos que nos dice que hay un mejor pronóstico pero esto es una cosa que hay que vigilar o que no tenga muchas lesiones en la resonancia del nervio óptico entonces cuando tenemos esto pues un paciente presenta un síntoma de milizante típico que dura más de 24 horas pues probablemente estemos ante una recaída y lo primero que hay que ver es si hay signos de infección o signos de fiebre porque se sabe que las infecciones pueden producir pseudo recaídas es decir empeoramiento de ciertos síntomas que estaban previos pero por la infección en sí misma y no por una recaída entonces es muy importante si no es así pues estamos ante una recaída y hay que tratarla como tal normalmente se tratan con esteroides sistémicos se utiliza metilprevención en un gramo se utiliza por un gramo diario por 3 días en el gramo por 5 días y en algunos raros casos si no es respuesta a los corticoles o el paciente no lo tolera porque previamente le ha caído mal o algo se podría utilizar plomaferesis y muy rara vez ACTH que es un tratamiento pues que no está tan fácilmente disponible y es muchísimo más costoso y no quiere decir que es mucho más efectivo o mucho menos entonces la metilprevención es uno de los tratamientos que siempre se usa y uno de los que más funciona y los tratamientos inmunomoduladores pues aquí tenemos tratamientos que se llaman modificadores de la enfermedad porque estos evitan que aparezcan recaídas evitan que aparezca progresión etcétera etcétera todo lo que está en esta línea temporal pues en verde son todos los tratamientos aprobados que hay para la enfermedad como les decía antes del año 2000 casi no había tratamiento muy poquitas 3 o 4 empezaron en el año 93 con los inyectables pero ya luego empezaron a salir muchos más tratamientos y hoy por hoy pues tenemos todos estos luego hay estos que son otros tratamientos que no son un monomodulador ni un modificador de enfermedad sino que son para mejorar los síntomas la fanprilina por ejemplo es para mejorar un poco la marcha porque el paciente camina un poco mejor también pues algunos pacientes refieren que mejora la fatiga eso es una cosa importante y tenemos esto que es un derivado de cannabinoide pues que está aprobado para escribir un múltiple pero solamente para la despasticidad entonces más que todo tratamientos sintomáticos y esto que está acá como un color más un color más cobre estos son pues medicamentos que están por venir ya están pues bastante adelantados y por ejemplo se sabe que los animot el ponesimot son medicamentos que próximamente si no va a ser un año en dos estarán ya aprobados y el ofateumumab que es otro medicamento que estará a finales de este año o el próximo año también ya aprobado de todo esto que tenemos en Colombia pues todo lo que está en este recuadro básicamente como pueden ver todo falta el siponimot que aunque ya está aprobado en Estados Unidos por ejemplo aquí no ha llegado se esperaba para este año pero no se sabe si va a estar o ya para el próximo pero en general tenemos casi todos los tratamientos cuando tenemos todos los tratamientos lo que hay que ver es los pacientes que necesitan es decir hay pacientes que necesitan más un enfoque terapéutico hay otros pacientes que necesitan un enfoque terapéutico digamos un poco más agresivo para intentar cuidar y prevenir discapacidad etc. ahora vamos a ver un poco eso todos estos medicamentos actúan en diferentes diferentes niveles entonces la mayoría de ellos actúan a nivel periférico a nivel del sistema inmune en general controlan la producción de anticuerpos la producción de células algunos digamos que a nivel de la médula algunos niveles del ganglio linfático tienen diferentes efectos pero en general casi todo esto actúa directamente en el sistema inmune a nivel periférico hay otros como el natalizomab que lo que hace es evitar que las células del sistema inmune pasen dentro del sistema nervioso central y existen otros como la delfampirina que les mencionaba previamente que lo que hace es mejorar los síntomas de caminar ¿por qué? porque mejora la conducción de las neuronas digamos que de una forma sencilla los mecanismos de acción son muy diversos pero sí por tener en cuenta que son medicamentos que afectan las células inmunes porque lo que evitamos es que estas células ataquen nuestros propios exógenos y la mielina del sistema nervioso central siempre que estamos con un paciente con esta enfermedad pues tenemos la opción de empezar con una terapia plataforma que son los primeros medicamentos que usan la línea temporal unos tratamientos que son de una eficacia un poco ya mejores que la terapia plataforma mediana eficacia y ya la punta de la pirámide que es los tratamientos de alta eficacia ¿cierto? estos tratamientos en general todos que buscan uno controlar las recaídas dos evitar progresión tres disminuir la actividad en la resonancia es decir que no haya tantas lesiones que no hayan tantas lesiones activas y disminuir idealmente la atrofia cerebral y mejorar el daño cognitivo o sea prevenir el daño cognitivo cuando todos estos puntos se van alcanzando es lo que llamamos NEDA NEDA es básicamente la sigla de no evidencia de actividad de la enfermedad ¿no? por ejemplo obtenemos control de estas tres primeras cosas control de recaída de la discapacidad y de la resonancia las tres cosas están controladas digamos que estamos hemos alcanzado un NEDA 3 si además conseguimos controlar reducir la atrofia cerebral un NEDA 4 normalmente en la práctica clínica no se suele escribir o me diga así es más como efecto de investigación pero quiero que tengan claro que lo que buscamos es evitar la actividad de la enfermedad entonces en este contexto tenemos las teletoplataformas que son los primeros la ferones la acetato y la tiramera luego tenemos la terapia oral dimetrifumarato fenolimod cladurivina que estas son en pastillas la terifilomía también es una terapia oral y luego tenemos los de alta eficacia que son la mayoría anticuerpos sintetizados digamos que en laboratorio son lo que se llama anticuerpos monoclonales aleptofumab metalizumab todos estos que están acá que lo fatumumab que es el que todavía está pendiente por ser aprobado y el trasplante aunque no es una terapia pues modificadora de enfermedad como tal es el mismo trasplante de médula ósea que hacen los hematólogos este trasplante porque se hace en muchas ocasiones que se ha visto que puede controlar el sistema inmune y normalmente no es un trasplante que se haga en un tercero sino que es autólogo es decir el propio paciente se hace un procedimiento para que poder sacar las células digamos que más más inmaduras para después volverlas a introducir y hacer como un reset del sistema inmune luego explicaremos brevemente un poco sobre esto en cuanto a estos medicamentos que aquí le he mostrado pues mire aquí en general todos estos medicamentos tienen diferentes niveles de actividad ¿cierto? entonces por ejemplo están el medicamento el ocrilizumab que se hizo este estudio que se llama ópera básicamente lo que mira es cuántos pacientes estuvieron libres de la actividad de la enfermedad luego tenemos la cladrivina pues que es otro medicamento que es una terapia oral con el estudio clarity también demuestró cuántos pacientes estuvieron libres de la enfermedad esto es más o menos en sus estudios respectivos a dos años y así cada uno de ellos vemos qué proporción de pacientes suelen estar libres de enfermedad o libres de actividad con sus respectivos tratamientos pero ¿qué se sabe? estos tratamientos no pueden ser comparados el uno con el otro directamente ¿por qué? porque son estudios hechos con diseños diferentes con comparadores diferentes el uno se hizo con placebo el otro se hizo con interferón etcétera entonces no son directamente comparables pero nos sirve para tener una idea sobre que unos son más efectivos y otros digamos que tienen una eficacia mediana ahora bien no todos son efectividad y efectividad yo diría pues si es el mejor pues pongan el mejor el problema es que muchos de los tratamientos también tienen riesgos ¿cierto? entonces ¿qué es lo ideal? pues un tratamiento muy beneficioso beneficio total y nada de riesgo en esta tabla los tratamientos que tienen mucho riesgo y no producen nada de beneficio no sirven el problema que tenemos es que muchos de estos tratamientos no están aquí ni aquí sino que están justo en estas dos de las que están en blanco entonces son pacientes que son digamos no son tan eficaces porque no tienen tanto riesgo son más seguros y hay unos tratamientos que son mucho más eficaces pero que también llevan un riesgo mayor pueden utilizar pero hay que medir el riesgo entonces en general tenemos la terapia plataforma o de más baja eficacia pues ¿qué pros tienen? en efectos secundarios menores si acaso síntomas sedugripals en todos los inyectables la terapia puede producir algo de adelgazamiento del cabello bajo riesgo de infecciones o de complicaciones graves como cáncer etc. entonces son efectos secundarios menores y son bastante seguros por tanto no requiere demasiados controles ni exámenes extensivos ni de seguimiento en la terapia además es una pastilla entonces digamos que esos son pros que tienen las terapia plataformas ¿qué contra tiene las terapia plataformas? pues que son de mayor eficacia perdón son de más baja eficacia comparada con los otros son inyectables sobre todo estos primeros que eso a algunos pacientes les suele incomodar y la terapia en una medida pues el problema todos están contraindicados no tiene pues salvo los inyectables no se pueden utilizar en el embarazo sobre tomar los orales ni de alta eficacia pero la terapia en particular si la persona se embaraza pues hay que hacer un lavado por así decirlo del medicamento ya que no puede el medicamento no se elimina inmediatamente el paciente lo deja tomar sino que toca hacerle la clase digamos que son contras las terapias de mediana y alta eficacia en cambio pues aquí tenemos las orales que ya hemos visto las de infusión como el natalizumab o cronizumab que eso se infunde en uno por ejemplo es mensual el otro cada 6 meses el alentosumab se pone únicamente 2 veces a veces hasta máximo 3 veces cada uno tiene una forma de administración diferente el ophotomumab que es como un oclonizumab pero se pone inyectable ¿qué pros y qué contra tiene? pues básicamente los pros es el principal el problema es que esté moderada alta eficacia esto que quiere decir que para que lo tenga en un contexto disminuir el riesgo de tener recaídas dependiendo del medicamento entre un 40 a un 70% en dos años que es bastante disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad también en dos años entre un 35 y un 70% casi dependiendo del medicamento y en general pues esta terapia puede mantener a la persona libre de enfermedad de lo que habíamos hablado del NEDA hasta un 30 a un 60% de los pacientes casi en un periodo de 2 a 5 años es una eficacia moderada o alta que puede hacer que el paciente pues se manifiesta bien ¿cuáles son las contras? pues básicamente que a mayor lo que he explicado previamente a mayor eficacia también conlleva ciertos riesgos que hay que estar pendientes por ejemplo se han descrito con fibulimor por ejemplo daño de la macra en la retina riesgo de cáncer como casi todos hay cáncer ya sea de cervix de mama melanoma arritmias cardíacas alteraciones del tiroides alteraciones de las plaquetas otras enfermedades autoinmunes hay riesgos de infecciones graves sobre todo hepatitis B hepatitis C virus e infección por virus J.C. que produce enfermedad del sistema nervioso central que se llama leuconcefalopatía multifocal progresiva que es una cosa bastante grave tuberculosis entonces todos estos tratamientos aunque tienen el riesgo de o sean descritos no quiere decir que no se puedan usar se pueden usar y de ellos se usan y son muy efectivos lo que quiero decir es que hay que balancear el riesgo con el beneficio y además de eso los pacientes que necesitan el medicamento porque tienen una enfermedad muy activa pues hay que estar pendiente mucho más de estas cosas entonces probablemente van a necesitar que le hagan una ecografía un electrocardiograma perdón revisar la piel revisar la mácula y la retina antes de tener los tratamientos o antes de cada infusión o pues mensual o trimestral dependerá de qué tipo de tratamiento será habrá que chequear cómo está pues el tema de la tiroides cómo está la plaqueta habrá que ver cómo está el tema de los virus todas estas cosas para asegurarnos de que el paciente no vaya a desarrollar ninguna de estas complicaciones entonces se pueden utilizar sí hay que estar más vigilante pues también y nos pueden dar un tratamiento muy eficaz a la acupación entonces en esta tabla yo lo que he hecho es poner un poco la esta coordenada que vemos que la CX es el riesgo y el riesgo de la efectividad entonces aquí tenemos por ejemplo la terapia plataforma terifinolide interferona que son digamos efectivos pero no tienen no son tan efectivos pero no tienen tanto riesgo luego tenemos las terapias orales dimetilfamarato fingoleimod cladrivina que ya están más a la derecha son más efectivos pero como pueden ver también están un poco más arribita un poco más de riesgo también y luego tenemos otros tratamientos de alta eficacia que son inyectables o de infusión entonces aquí ya están un poco más a la derecha son un poco más efectivos quizá pero como podemos ver vamos a ir asumiendo el riesgo con cada uno de ellos ¿cierto? llegando a otra planta de médula ósea que es de las cosas más efectivas pero también tiene bastante riesgo ¿cierto? y aquí volvemos a la misma tabla de valorar riesgo beneficio como pueden ver ninguno de estos tratamientos están en la punta en la que uno puede decir tiene todo el beneficio y nada de riesgo pero tampoco está en que no funciona y tiene mucho riesgo justo en la mitad y hay que saber escoger cuál es el mejor paciente para cada tratamiento clásicamente esto de las pirámides hemos visto que hay que ir paso a paso ¿no? ir viendo comenzar con las teletransformas luego hablar en medial eficacia luego hablar en más alta eficacia ya sea de forma convencional o de forma rápida pero se sabe que esto depende mucho del nivel de actividad de la enfermedad si está activa si está altamente activa si es muy severo pero si un paciente desde el principio tiene una actividad muy alta o de rápida evolución no podemos muchas veces empezar con terapias plataforma o terapias que no tienen tanta eficacia hay que empezar directamente con una terapia de mediana o de alta eficacia porque si no no se va a controlar la enfermedad entonces es muy importante todo esto con el fin de repito evitar recaídas progresión y llegar al objetivo que es no tener actividad de la enfermedad pero por ejemplo si el paciente tiene una enfermedad muy activa probablemente la plataforma no va a conseguir estas metas muy probablemente tenemos que empezar invertir la pirámide como se llama aquí por ejemplo para controlar adecuadamente la inflamación para llevar a casa y para concluir pues miren esta es una de las causas más frecuentes de discapacidad no traumática en adultos jóvenes como mencionaba previamente a nivel mundial es una enfermedad que puede empezar muy silente ¿qué quiere decir? puede ser con síntomas menores quizás solamente una anuditis o algo sensitivo o con síntomas un poco más intensos pero que se recuperan aparentemente bien sobre todo las primeras recaídas el paciente se recupera super bien pero hay que saber que se va acumulando discapacidad año tras año y conforme la enfermedad no esté controlada pues va a dar mucho más problemas en el futuro es una enfermedad muy heterogénea no todo el mundo es igual ni siquiera el mismo paciente cuando se sigue en el tiempo es igual por ejemplo hay pacientes que comienzan muy digamos que con muy poca inflamación o con muy poca recaída y un momento a otro es en prioridad son pacientes que comúnmente vimos que es una esclerosis múltiple no vivenigna y que con el tiempo pues sin darnos cuenta se complicó hizo tres recaídas de un solo año y unas secuelas severas entonces no todo el mundo es igual ni siquiera un paciente mantiene su mismo nivel de actividad con lo cual hay que estar muy pendiente y tener esto en la parte es clásica esta enfermedad clásicamente se ha dividido en varios tipos como ya mencionaba recaída versus progresión pero es importante aclarar que desde el principio hay degeneración neuronal progresiva esto quiere decir que muchos pacientes pueden tener recaídas pero a la vez ir progresando y progresando y acumulando discapacidad sobre todo cognitiva sobre todo de la marcha etcétera y hay otros síntomas de los cuales no se habla son silentes o comúnmente le llaman síntomas invisibles como es la fatiga que mencionaba que son un cansancio constante alteraciones cognitivas que si no se busca muchas veces no se va a encontrar los pacientes digamos que están más se les dificulta más llevar a cabo sus tareas o concentrarse y alteraciones de la marcha o de los síntomas vesicales que hay que buscarlos también en Colombia para concretar nuestro nivel regional pues es una enfermedad huérfana se considera así porque es una baja tiene una baja prevalencia a diferencia de otros países del mundo que pueden tener o sea hay poblaciones que tienen 150 por cada 100.000 habitantes aquí pues es muy variable pero se considera que entre 5 y 7 por cada 100.000 habitantes la prevalencia es más baja que en otras partes pero se considera huérfana sin embargo hace falta mucho más estudios de investigación en nuestra población para tener más información acerca de nuestros factores de riesgo de respuestas de tratamiento del riesgo de progresión etc. ¿cierto? y en Colombia pues ya como han visto previamente se encuentran aprobados la mayoría de los tratamientos para esta enfermedad lo que pasa es que hay que saber los usar lo que mencionaba previamente entonces hay que balancear riesgo-beneficio y todos los tratamientos se pueden utilizar siempre y cuando tengamos en cuenta la actividad inflamatoria de la clínica del paciente y los riesgos del mismo y es muy importante que yo siempre digo esto además de la consulta y en todo cuando me preguntan esto debemos ir un paso adelante siempre para evitar discapacidad y secuelas es una enfermedad que si no se no se hacen las cosas a tiempo o si no se va un paso por delante pues el paciente va a poder presentar recaídas y secuelas graves que luego no se pueden recuperar con lo cual es lo que siempre hemos dicho el tiempo es cerebro siempre lo hemos dicho en neurología pero en esta enfermedad es muy importante también el tiempo es cerebro y medio espinal y nervios craneales y todo porque hay que prevenir que no existan discapacidad ni que el paciente tenga mayores problemas en su futuro cercano estas son lecturas complementarias para ver un poco la revisión muchas gracias espero que hayan aprovechado y sea de su interés